Hoy le voy a comentar sobre el frustrado intento por expulsar del Partido Acción Nacional a los diputados Enrique Cambranis y Nora Jessica Lagunes. Cuando Sergio Hernández, coordinador de la bancada panista en el Congreso local, acordó con su líder partidista José de Jesús Mancha la exclusión de los diputados locales mencionados, nunca imaginó que el escenario sería sumamente complicado. Cuestión de personalidad, formación y tamaño. Mientras Cambranis convoca a la unidad interna, Sergio Hernández insiste en hacer todo lo que esté a su alcance para fracturar al partido. Sergio Hernández probablemente calcula que si el intento de Pepe Mancha por mantenerse en la dirigencia estatal no fructifica, sus horas como coordinador de la bancada estarían contadas y su proyecto por brincar a otro cargo en 2021 terminaría en automático en un fracaso. En política no cabe duda, hay actores que en vez de sumar restan y en lugar de multiplicar dividen. Este es un caso. De ello le voy a platicar en mi columna de este miércoles y le invito a leerla. Gracias.